¡Buenos días chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog, en este caso de una semana conmigo, de vuelta a la rutina. Acabamos de tener las vacaciones de otoño, muy divertidas, muy todo eso, pero he tocado volver a la rutina y estamos aquí esperando al autobús, que como veis, es que es prácticamente de noche, por ahí está el amanecer y hace muy frío, hace menos 4 grados y yo me estoy congelando aquí, que estoy deseando montarme en el autobús calentito. Mirad chicos, como todavía no tengo el escritorio aquí que quiero poner, pues estoy usando esta mesita pequeña y me pongo ahí, estos son los deberes y ahora me he puesto aquí escribir algunas cosillas en la agenda, he puesto una velita y estoy midiendo aquí porque con esto, esto es como si fuese cartón, pero es bastante duro, así que creo que con esto puedo hacer una mesita para poner aquí y no sé, creo que puede quedar bien, así que pues lo he estado midiendo a ver cómo lo puedo hacer y eso. Y pues eso, mirad, está atardeciendo súper temprano, son como las 5 o las 6, a ver qué hora es, a ver que lo mire, son las 5 y media, así que pues ese es el plan. Mirad chicos, vamos a ensalar ensaladas de pasta o con un pan con fajitas por encima y queso, mirad qué rico, un plato gourmet. Wow, chicos, mirad la niebla que hay hoy, hace menos 10 grados, hace muchísimo frío y no hay niebla porque no ha llovido, pero dicen que esta tarde va a nevar y mirad la niebla que hay. Uy, qué miedo. Y nos vamos al autobús. Bueno chicos, estaba volviendo del autobús, me acabo de bajar y mirad esto. Llemo nada. Mirad ahí si el reno lo veis. Que el coche tiene como que frenar un poquito. Bueno, que os iba ahora a grabar una cosa. Que ha sido el día más frío de la temporada por ahora. De hecho dicen que esta noche va a estar toda la noche nevando. Y mirad lo congelado que está todo. O sea, está todo como blanquito, pero no blanquito, sino no sé. Raro. Mirad. Como con estas cosas. ¿Lo veis? Como telaraña pero de agua, congelado. Y voy a ver porque se ha congelado el río. Y he visto de un influencer de aquí, de Robaniemi, una cosa que he hecho con una piedra y quiero intentarlo yo. A ver qué tal está. Mirad, ¿lo veis? Como está todo todo congelado. Mirad los abedules y todo. A ver, vamos a ver. Yo acabo de salir del cole. Ahora mismo, o sea, es que he sido ir a dejar la mochila y salir de nuevo porque iba a merendar pero todavía no tenía mucha hambre. Así que todavía no me voy a merendar. Ahora os voy a venir aquí a enseñaros esto. Y ahora voy a merendar. Mirad. Como está todo. Es que se ha congelado, ¿eh? Todo. A ver. Mirad cómo se ha congelado. O sea, parece que se ha congelado. Es que se ve así como una capa como blanquita. O sea, mirad esto. Es que... Todavía hay un poquito de agua por abajo. Espera a ver si caminamos por aquí, a ver. A ver. Uy. Ay. Ay. Mirad los cristalitos de hielo. Voy a tirar una piedra, a ver. Así. Bueno chicos, he ido por esta piedrecita que la voy a tirar ahí. Pero lo voy a grabar en vertical para poder hacerlo en Instagram, ¿vale? Así que me lo pondré en vertical. Chicos, ¿habéis oído el ruido ese que ha hecho la piedra con el hielo? Madre mía, eso no me lo esperaba. Es que ha some como un disparo de... ¡Qué fuerte! Yo no sabía eso. Oye. ¡Qué guay! ¡Qué fuerte es esto, eh! Estoy flipando. Se me ha caído esto. Bueno, buenos días. Uy, mirad cómo se ve el fluorescente este. ¿Cómo se llama? No sé. Pero aquí vamos Miércoles Sí, está nevando Está súper oscuro, ¿eh? Que no se ve nada Me he dejado la tarjeta del autobús Ahora vuelvo Bueno, chicos, ya estamos en la parada Que se me ha olvidado la tarjeta en casa Pero ya fui a recogerla Aquí estamos Es que mi duda es todo hoy, ¿eh? Y está nevando un poquito Está como, no sé Chis nevando En vez de chispeando, chis nevando Me he sido un poco resfriado ¿El qué? El chis ¿Qué chis? Chis porque es chis Como el tiktok Chicos, he tapado la cámara Porque creo que no estáis preparados Para ver esto Pero... ¡Tarán! He estado todo el día nevando Las primeras nevadas No ha nevado mucho, ¿vale? Son como 10 centímetros apenas Pero... Ha nevado Por fin Y bueno, pues Yo como llevo estos zapatos Pues me estoy congelando Tengo que poner las botas de agua Ay, mirad Ahora tenemos que barrer esto Que si no resbala mucho Mirad, chicos Para merendar me he preparado Una avena trasnochada Que la preparé ayer Con... Una silla que quedaba Y mirad Las nuevas vistas De la cocina Chula Ay, que me pego Y pues... Mirad que guay A ver, por las otras ventanas A ver que se ve Mirad que chulo A ver, por aquí Por el lago Wow Uy, mirad como está el manzano Que bonito Mirad, chicos Me he encendido otra vez esta velita Y mirad las vistas Que tenemos ahora Desde la habitación Mirad que chulo Y bueno Pues ahora mismo Nos llevamos a ir A la ciudad Así que me voy a coger un bañador Porque me voy a apuntar ya A la piscina Y... Vamos a hacer la compra Así que pues Eso Mirad, chicos Esta nieve es así Como muy... ¿Cómo lo explico? Muy mojada, ¿no? La hacéis como muy Manejable Esta nieve es perfecta Para ser muñecos de nieve Pero lo más probable Es que estas nieves No se queden Para el resto del invierno O sea, seguramente En una o dos semanas Se hayan derretido Para que caiga una nueva Porque estas nieves Nunca suelen durar mucho Además, de hecho Ahora ya O sea, se está derritiendo En todo momento O sea, esta nieve Ahora mismo se está Derritiendo Así que pues eso Que no es una nieve Así que vaya a durar Mucho Bueno, chicos Acabo de salir de la piscina Mirad los pelos Que no me he peinado Ahora me los pongo bien Mirad, chicos Así se me han quedado los pelos Estoy esperando a que me recojan Y mirad todavía Hay nieve Son las... Siete Y mirad todavía Ya O sea, ya Es de noche Ah, creo que anocheció Sobre las seis He estado una horita Nadando así Y no sé cuántos kilómetros Habré hecho Nadando Creo que a lo mejor Habré hecho Un y medio Así No mucho Estoy esperando aquí Mirad El sitio es este Este es el edificio Luego Aquí se supone Que es donde me van A venir a recoger Y eso de ahí Es un colegio Que hay aquí Bueno, aquí estoy esperando Y no tengo frío Se está bien ahora O sea, hace como Uno o dos grados Pero se está bien Después de haber Nadado tanto Y ya hemos terminado aquí En Prisma La compra Bueno, chicos Aquí vamos Otra vez Al autobús Esta vez Con Con nieve Ay, mirad Como está todo Esta área está muy oscura Y estamos llegando tarde Hoy A ver si no perdemos El autobús Mirad, chicos La casa donde estamos ahora Se calienta con fuego O sea Hay que hacer aquí Todos los días Un fuego Para que Haya Electricidad de calefacción Entonces Mirad Hoy He encendido yo El fuego este Ah No hay fuego Hola Bueno, vamos a Seguir intentando A ver Un momento Voy a sacar este tronco Porque creo A ver A ver A ver Vamos a encender este tronco Bueno, ahora os enseño Cuando lo haya conseguido Yo quiero alguno Con borde Ese mismo Mira Hemos hecho Pizza en el horno Ese de leña Bueno, la chimenea A ver Que tal ha quedado Un horno de leña Quema mucho, mucho Corta, corta, corta Mira Así ha quedado De la pizza Por fin viernes Y hoy Está como nevando Y lloviendo a la vez Y pues eso Aquí vamos Otra vez Estamos llegando tarde Esta semana Estamos llegando Demasiado tarde La semana que viene Vamos a empezar A levantarnos antes Para no llegar Tan tarda El autobús Que bueno Que no es que llegamos tarde Nunca hemos perdido El autobús Pero que Nos tenemos que dar prisa Entonces para poder ir Tranquilamente Deberíamos De levantarnos antes Mira chicos Acabamos de llegar Y se está derritiendo La nieve Se ha caído Toda la nieve De los árboles Es que ha estado lloviendo Así que pues bueno Pues eso Pero no pasa nada Seguro que En una semana O así O quizás mañana Vuelva a nevar No se sabe Pero bueno La cosa es que ahora Se está derritiendo La nieve Pero por la noche Si que hace Temperaturas bajas Así que se vuelve A congelar Es como raro Porque se vuelve hielo Mirad chicos Me he salido aquí fuera Que estaba grabando un vídeo Y he quitado un poco de nieve Mirad El caminito Que he dejado aquí Pero ya nos vamos para adentro Que hace bastante Fresquito Y vamos a ponerme a editar Buenos días Estamos a sábado Y estamos yendo A la piscina Que vamos a ir a nadar Esta vez Van a venir también Noa, Luna Y papata Se van a ir al gimnasio Así que Y después vamos a ir Al Mini Manny Que es un supermercado Bastante chulo Que hay aquí A comprar Ingredientes Para los tebeles Que tengo Y disfraces Para Halloween Para Noa Y para Luna Yo me voy a disfrazar En Halloween Porque no Los de de instituto Y mirad Se ha derretido Completamente Toda la nieve A ver Así Mirad La nieve se fue Uy Que pena Y a ver Está lloviendo Si Está lloviendo Muchísimo Se ha quedado lloviendo Toda la noche Por eso Se ha derretido Todo tan rápido Y Pues eso Después también vamos a cojo A lo mejor También comemos En un Subway Bueno Hemos venido a Mini Manny Y resulta Que han quedado Todas las cosas De Halloween Así que ahora Nos vamos a Prisma A ver si allí hay Si hay algo ahí Y Vamos a comer ahora Después en el Subway Y no hemos ido a la piscina Porque ha habido Una serie de problemas De que no Al final no quiero ir Y hemos tardado Mucha así que ya Nos hemos ido Ay Que me mojo Está lloviendo Muchísimo Chicos Acabo de descubrir Mi nueva tienda favorita Aquí en Finlandia O sea El Tokmani Porque nadie me había explicado La existencia De esta tienda O sea Es que esto es lo más parecido A un chino Que hay aquí en Finlandia O sea ¿Alguien me explica? Ay por dios Es que hay cosas Hay productos extranjeros Como estas cosas De dulce sol Bueno ahora mismo No estamos en un paseo Muy interesante Pero es que Ahora os enseño Ah mirad Hay de todo Hay cosas de alimentación Mirad Galletas de navidad Rellenas Como de oreo Sí Es que Es que es muy guay Esta tienda Ay mirad Es la típica caja De abuelita Pero Con navidad Comemos en el Subway Que hemos venido ahora A una tienda de segunda mano Que está súper chula Ya le hemos salido ¿Vale? Está súper chula Y además es de Que el dinero Que se recoja con esa tienda Pues va para los ucranianos La gente va allí A donar ropa Nosotros le hemos donado Mucha ropa allí Sí La donamos cuando hicimos Toda la mudanza Y eso Pues Y es que hay cosas súper chulas Y baratas Porque He escuchado que estaba Alguien que estaba donando Y le estaba poniendo precios Y el hombre decía Que no puede ser más de 50 euros Así que yo creo que está Bastante bien ¿Se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ah no me acuerdo Tampoco Bueno Un día yo creo que voy a venir Y voy a hacer un shopping Porque es que había cosas Bastante Bastante chulas Así que un día pues Vendremos otra vez Hoy estamos descubriendo Dos tiendas bastante guay No Dos tiendas No Dos en un día Es muchísimo Bueno Hemos venido a comer Aquí al Subway Que ha sido un poco desastre Es pedir Los ingredientes Nunca hemos venido Ya es que nunca hemos venido aquí Pero mirad que rico Ha quedado Y ahora Después hemos cogido Una de las galletas Que hemos comprado No sé si os he enseñado Tocman y hemos comprado Estas Que son de caramelo Y avellanas Estas Y las hemos abierto Estas galletas Que son así como De chocolate Y chocolate blanco Y estas que son como Gofres De galletas de navidad Siguiente ronda Las que son así como De galletas marrón Por atrás Y chocolate blanco Voy a enseñar El paquete Estas son No sé de qué marca Mira Marca prima Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Ahora vamos a probar Hace tiempo que no probamos así cosas aquí Bueno chicos Mirad ya estamos en casa Y nos hemos maquillado así Para practicar Para el lunes Que es Halloween Y mirad Mirad de que se va a disfrazar Luna El payaso asesino Y ahora vamos a enseñar El cuchillo que he hecho De mi Si se ha hecho un cuchillo de cartón Y yo he hecho Unos deberes que me mandaron De clase de cocina Que ahora hemos empezado El curso de Comida finlandesa Y ahora pues teníamos que hacer Una tarta de arándanos Típica de El Este de finlandesa O sea Con la frontera con Rusia Entonces Teníamos que hacer Un plato típico de Esa zona Y yo he hecho pues esta tarta de arándanos Y bueno Hablando del maquillaje Mirad que chula Mi De la araña en el ojo Aunque yo no me lo voy a poner No me la voy a poner No me la voy a poder poner el lunes Porque tengo gimnasia Y pues Se me va a chorrear todo con el sudor Pero bueno Mirad chicos Hemos venido aquí al lago Mirad como se A tirar piedras Pero ya no suena Porque está como Medio derretido Mirad Es que se habían quedado Los círculos se taparon Sí Mirad chicos Son las 2 o las 3 Y estamos dando cosas en bici Y mirad a donde hemos llegado A otro puentecito Esta vez hemos tirado para el otro lado De cuando El otro día fuimos en la carretera Pues este día hemos ido Para el otro día Por el otro lado Mirad Este puente es de nuestra casa Por ahí Es como un puente de cineca Sí Ah, se me ha caído un guante Mirad, estas cosas de hielo Son charcos Que bueno La superficie se ha congelado Y el agua que ha quedado debajo Se ha ido Hacia abajo de la tierra Mirad Se rompen Son súper chulos Mirad el sitio al que hemos llegado Qué bonito Con el sol ahí de fondo La puesta de sol Y por cierto Son las 3 o las 4 ¿No? Sí Ya se pone el sol súper pronto